¿Hay una tendencia común en esta furgoneta? Hay muchas funciones ocultas. El anador oculto debajo de la encimera en el cristal. No, hay un fin llamado Smart Tint. Mi nombre es Lucas Rabiza y acabo de pasar nueve meses construyendo Odyssey. Vamos a echar un vistazo. Si han visto mi último recorrido, encontrarán muchas similitudes en esta construcción, pero esta es una versión nueva y mejorada de esa furgoneta. He aumentado el espacio en el mostrador. La cama se encogió un poco y acabo de agregar muchas características realmente interesantes. Bienvenidos a mi cocina. Profundicemos en ello. Aquí mismo tengo puertas francesas y a la derecha tengo ropa y a la izquierda tengo copas de vino, tazas, platos, tazones y todo para hacer café. Esta es probablemente mi característica favorita de toda la furgoneta y de la pieza central. Estas puertas francesas tienen vidrio y en el cristal hay un film llamado Smart Tint. Y cuando haces clic en este botón, el tinte se vuelve opaco y ya no puedes ver a través de él. Es una característica bastante interesante y definitivamente una de mis partes favoritas de esta favorita. Debajo de las puertas francesas tengo cinco cajones. Todas las caras de este gabinete son de madera auténtica y pegué cuatro piezas de nogal. Y luego, para las manijas, se me ocurrió esta idea de un chico en Instagram. Tomé piezas de latón y redondé los extremos y pude crear mi propio mango para este tipo. Continuando, tengo un gabinete superior. Esto es solo para almacenar algo de comida. Y luego aquí tenemos una freidora de aire KitchenAid. Esta cosa también sirve para hornear, asar, tostar y hacer bases. Entonces, aquí se trata de un pequeño horno todo en uno. A continuación se muestra mi panel de control. Estos son solo todos mis interruptores de luz. Y tengo dos puertos de carga aquí, por lo que nunca te faltará carga. He decidido añadir algunas toallas de mano en este pequeño cubículo. Es la sensación del lino, tallas de mano. Una característica interesante, en esta sección es un cargador oculto debajo de la encimera. Entonces, simplemente colóquelo justo sobre esta área y obtendrá algo de carga aquí mismo. Solo tenemos el fregadero. Agua filtrada a la izquierda y luego un dispensador de jabón. Pasando hacia aquí, tenemos dos gabinetes superiores más. Eso es solo para almacenar más alimentos. Y de este lado es donde haré la mayor parte de la preparación y cocción de mis alimentos. Hay una placa de inducción de dos quemadores. Opté por inducción en esta furgoneta porque quería evitar el uso de gas o propano por varias razones. Un acento y uno de ellos es tener que rellenarlos. Y también existe un riesgo potencial de incendio. Entonces, opté por la inducción. Y tengo un enorme banco de baterías de 1200 amperios hora. Esa es parte de la razón por la que mi sistema eléctrico es tan grande. Para poder ejecutar sistemas como este de inducción. Y también este horno KitchenAid. Y debajo tenemos tres cajones. Y aquí es donde guardo todas mis ollas y sarténes. El frigorífico que elegí es un Dometic de 140 litros. Así que convencionalmente la gente usa 110. Y esto es solo una gran mejora con respecto a eso. Puedes suministrar comida para unas dos semanas en el camino. Lo cual es más que suficiente. Volviendo atrás, tengo una despensa de cuatro pisos. Y arriba es donde guardo todos mis cubiertos. Mis espátulas y mis cuchillos. Y debajo de eso tenemos una variedad de alimentos. Por aquí tenemos una pared de vino oculta de pie. Hay una tendencia común en esta furgoneta. Hay muchas funciones ocultas. Y trato de mantenerlas en un perfil bastante discreto. Esta pared toma la delantera en cuanto a elementos ocultos en esta furgoneta. Intenté atender cualquier reunión. Encima tenemos vino. En el medio, champán para ocasiones especiales. Y luego, en el fondo, tenemos whisky y margaritas. La característica más importante que agregué a esta compilación se llama Rixen. Es un sistema de calefacción hidrónico completo. Utiliza el refrigerante en el compartimento del motor. Pero también su propio refrigerante en la parte trasera. Este es el controlador. Y este controlador le permite ejecutar todo el sistema. Y de entonces, con solo hacer clic en un botón, puede encender el horno. Puede encender la calefacción por aire. Tener agua caliente instantánea. Y también los pisos con calefacción. Además, cuando hace frío, también puedo pulsar un botón. Y empezar a precalentar el motor antes de arrancarlo. Entonces, ejecutará su propio circuito de refrigerante hasta el motor. Y lo calentará para que no tenga que arrancar en frío. Es un sistema muy complejo. Y agradezco al sistema Rixen por hacerlo muy fácil de instalar. Tengo 24 años y llevo poco más de 3 años construyendo furgonetas. Y de hecho, me metí en esto porque había estado viajando por el mundo a tiempo completo. Y quería seguir haciéndolo, pero comenzó la pandemia. Entonces, la mejor manera era comprar una furgoneta. Y me encargué de construirlo todo de principio a fin. Y eso fue lo que impulsó la construcción de estas. La furgoneta se ha vuelto cada vez más compleja. Y más adaptada a mi estilo de vida. Y a las aventuras que me gusta vivir. Con 6 amigos y yo, esa furgoneta tenía el mismo garaje que ves aquí. Excepto con 9 ruedas apiladas. Hasta el final, en mi segunda furgoneta, teníamos todo nuestro equipaje aquí. Y aprendí mucho sobre cómo organizar todo en una furgoneta para utilizar el mayor espacio posible. Desde esa furgoneta he aumentado el espacio en los gabinetes y disminuido la sala de estar. Cada una de estas furgonetas tarda unas 800 horas. Podría ser más, podría ser un poco menos, pero se pasan muchas horas. Refinando todos los pequeños detalles. Y me pierdo en cada pequeña sección de la furgoneta. Cuando hago los pisos, toda mi realidad es el piso. Paso 100 horas en los pisos y olvido que incluso estoy construyendo en una furgoneta. Es por eso que disfruto mucho haciendo lo que hago. Bienvenidos a mi ducha. Para el cabezal de la ducha, elegí una cortadora de césped. Y esto permite un flujo de agua de un galón y medio por minuto. Para el cabezal de la ducha, peso no es mucho. Lo cual es bueno porque tengo 42 galones de agua en esta furgoneta. Realmente, con el sistema Rixen, tengo agua caliente al instante. Entonces, mientras tenga agua en el tanque, tendré agua caliente sin parar. Para el baño, puse el inodoro en la ducha. Este es el inodoro con descarga en secoleo. Es simplemente el más fácil de administrar. Son cartuchos que cuando presionas un botón, gira casi como arena para gatos. Y todo está libre de intervención. Nada de abono. Nada de eso. Está todo en una bolsa de basura. Cuando has terminado, cierras la bolsa de basura y es la más fácil de usar. Tienes que rellenar los cartuchos cada vez que se te acaben. Y ese es el único inconveniente porque pueden resultar un poco costosos. Pero si estás dispuesto a gastar ese dinero extra, la conveniencia es simplemente incomparable. Comencé esta construcción en Washington. Íbamos a una tienda de azulejos local y tenían un diseño de azulejos italianos realmente genial. Sabía que tenía que ponerlo en la furgoneta y realmente le da algo de vida a esta pequeña área. Entonces, decidí poner la ducha en la esquina de esta furgoneta, pero también agregué una segunda puerta. Por lo que es una ducha completamente transitable. Entonces, caminas directamente hacia la cabina. Simplemente abre mucho más espacio para que el resto de la furgoneta pueda utilizar la parte delantera y seguir teniendo acceso a la cabina principal. Bienvenidos al salón. En cada furgoneta que he construido tenía este salón. Y el Happy Jack ha estado arriba. Y esta vez es, en realidad, más pequeño que cualquier salón que haya construido en el pasado. Bueno, reduje el espacio de la cama para aumentar el espacio del mostrador. Y para poder dormir a 6'1 con un espacio de cama más corto. Agregué cápsulas al exterior de la furgoneta y eso me da 9 pulgadas adicionales para dormir de lado a lado. Aquí tengo la mesa laguna en el banco. Tengo dos salidas. Ambos tienen puertos USB y USB-C. Yo diría que esta es una de las primeras furgonetas en las que he pensado mucho en el diseño. Y honestamente, podría agradecerle a Abby por eso. Ella leyó algunos artículos sobre diseño y tonos de color. Estaba eligiendo el color de mi cojín y elegí un verde y pagué para que me los cosieran. Y cuando los puse, me sentí como Scooby-Doo. Y supe que había cometido un error. Terminé yendo a casa de Joan y comprando una máquina de coser. Y Abby encontró esta tela que combina perfectamente con la textura de la pared. Estoy cosiendo estos cojines yo mismo. Otra característica interesante de esta furgoneta es esta barra de sonido J-Bellet. También puse esto en todas las furgonetas que he construido. Y la razón es que en los extremos de la barra de sonido se encuentran estos pequeños parlantes pilotos. Y no es necesario que los conectes. Salen por Bluetooth a la barra principal. Y así es como terminé encontrándolos. Y puedo colocarlos en cualquier lugar de la furgoneta, adentro o afuera. Si tengo una fiesta afuera. O puedo voltear el proyector y mostrarlo afuera. Pero estos van hasta aquí para brindarte una experiencia de sonido envolvente completa. Ya sea que estés escuchando música o viendo una película. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de construir un espacio como este, especialmente si es pequeño, es la iluminación. Bueno, aproveché cada oportunidad que pude para agregar iluminación en todas partes de esta furgoneta, incluidos estos bumpin en la parte trasera. Y luego también puse algunas tiras de LED entre los listones. Y para el techo tenemos lamas de nogal de un cuarzo de pulgada. Y todas estas láminas tienen betas a juego. Y eso no hace más que aumentar la estética general de esta furgoneta. Muy bien, bienvenidos al área de la cama. Esta es la cama hasta abajo. Esto es si solo vas a acostarte contigo o con otra persona. La cama queda perfectamente al ras, con el respaldo del cojín. Y luego tengo una almohadilla de espuma viscoelástica de un pulgada en lo saliente para que duermas de lado a lado. Realmente quería que este espacio pareciera una cueva. Entonces, en lugar de hacer listones en el techo encima de la cama, decidí mantenerlo acorde con la arcilla romana. El acabado que elegí es un híbrido de pintura de piedra caliza. Y lo aplicas con una espátula y simplemente elijas capa tras capa tras capa entre cada una. Y eso es lo que le da este efecto margoso genial. Y en realidad es suave al tacto. Justo encima de donde duermes tenemos un tragaluz. Este es el tragaluz Arctic Turn. Es un tragaluz eléctrico. También tiene una pantalla opaca y una pantalla de error. Entonces, si tienes amigos que se van a quedar a dormir, puedes levantar esta cama y detenerla en cualquier nivel. Y luego tengo algunas tablas para conectar el área del banco y todo encaja. Entonces pueden dormir dos en esta cama y dos abajo. Y luego tengo una tienda de campaña en el techo para dormir dos más. El suelo de esta furgoneta está hecho a medida. Estaba buscando un diseño de chevron con nogal. Y parecía que no podía encontrar lo que estaba buscando. Terminé comprando mi propia cepilladora y carpintera. E hice mi propio piso de chevron machimbrado. No, ya sé. Cada pieza que ves aquí se hizo por separado una pieza a la vez. He pasado alrededor de 100 horas en los pisos. Cada furgoneta que he construido tiene algo que me intimida. Y ese umbral sigue subiendo cada vez más. Y parece simple, pero este piso fue el que me intimidó todo el tiempo. Hasta que finalmente decidí que era hora de hacer estos pisos. En todas mis furgonetas se me conoce por instalar sistemas eléctricos bastante grandes. Y en este tenemos baterías de 1200 amperios hora de voltios. Hay tres baterías autocalentables de 400 amperios de potencia. Además, tengo un aire acondicionado de crucero y confort de 12 voltios. Y necesito poder utilizarlo durante más de 30 horas sin necesidad de cargarlo. Sin hacer funcionar el aire acondicionado a máxima potencia. Y utilizando únicamente las necesidades básicas de tu furgoneta. Puede estar fuera de circulación durante una o dos semanas con esta configuración. Solo quería brindar todas las comodidades del hogar aquí. En una furgoneta. Si alguno de ustedes va a hacer electricidad por su cuenta. Definitivamente compre abrazaderas para cables para clasificar todos sus cables. No querrás que estos tiemblen. Y simplemente tómate el tiempo para que el espacio luzca bien. Disponer todo sin montarlo. Ni montarlo, pero no cablear nada. Y asegúrese de hacer que este espacio luzca limpio y accesible. No querrás que tus cables estén uno encima del otro por razones de calor. Debes asegurarte de que tus baterías estén aseguradas. No olvides agregar fanáticos a tus bancos también. Este espacio se calienta mucho. Especialmente cuando el inversor está encendido. Y si está conectado a la red eléctrica. Y no tienes un ventilador. Simplemente vía Dios a tu sistema eléctrico. Construí mi primera furgoneta y de hecho pude sacar un poco de beneficio. Entonces introduje eso en una Sprinter nueva. La financié y pude construir una furgoneta un poco mejor. Y luego ese se vendió. Y la pelota siguió rodando. Obtengo una pequeña ganancia con cada furgoneta. Y luego la invierto todo en mi próximo proyecto. Y eso es lo que me gusta hacer. Trabajo los 7 días de la semana. Entre 8 y 10 horas al día. Tomo descansos de vez en cuando. Pero principalmente solo trabajo. Entonces realmente disfruto este estilo de vida. Es un estilo de vida. No es trabajo. Sé que lo llamo trabajo. Pero en realidad es solo un estilo de vida. Simplemente disfruto tener mi propio espacio en el camino. Y poder empacar todo e ir a donde quiera en los Estados Unidos. Otra razón por la que me encanta estar en una furgoneta. Es porque me permite muchas libertades en la vida. Una es la capacidad de levantarme, marcharme y emprender una aventura. Si se me ocurre una idea o si a un amigo se le ocurre una idea. A veces me he subido a vuelos con el mismo día de antelación para ir a Europa. Solo por pasar un buen rato. Y puedo hacerlo. Gracias a este estilo de vida. Justo en la puerta corredera tenemos la plaza de garaje. Está todo forrado con neopreno. Que es el mismo material del que están hechos los trajes de neopreno. Y es anti-moo. Simplemente resistente al agua. Pero tengo un brazo cortado aquí mismo. Entonces cuando la puerta está cerrada. Puedo alcanzarla y hacer clic en el botón así. Este es el garaje que tenía 9 ruedas. En este momento solo tenemos uno cargándose en este pequeño tomacorriente. Y eso es una cosa que puedes hacer con esto. Pero hay muchas otras cosas como tablas de surf, esquís y tablas de snowboard. Bienvenido al exterior. Esta furgoneta está completamente cargada por dentro y por fuera. Tengo dos escaleras para subir al techo. Ahí es donde están la carpa y los paneles solares. En la parte superior de la tienda tengo 520 bachos de energía solar y pude encontrar paneles solares que se ajustan perfectamente al ancho y al largo. Este verano un par de amigos y yo andaremos en bicicleta por Islandia, la carretera de Circunvalación y podré estacionar mi furgoneta y no tener que preocuparme por ningún pago o factura. Y eso es simplemente un lujo que conlleva vivir en una furgoneta. Si alguno de ustedes está considerando vivir en una furgoneta o un autobús escolar, definitivamente recomiendo dar ese salto. Descubrirás muy rápidamente si te gusta o no y lo más probable es que termine gustándote y en realidad es solo el comienzo del resto de tu vida. Gracias a todos por mirar. Si quieres encontrar más información sobre mí y mi furgoneta puedes encontrarme en Instagram LucasRavisa y luego también tengo esta furgoneta en mi sitio web y ese sitio web es ravizaluxurybands.com Si están interesados y en salir de gira no duden en enviarme un mensaje.